Gente, vengo a traeros el nuevo SBC que ha salido del desafío del Road to the Knockout, desafío de RTTK2, ¿vale? Hace unos días, creo que antes de ayer, el viernes, cuando salió el evento, salió el SBC desafío de RTTK1, que nos daba un sobre interesante, un sobre transferible. Y en el día de hoy ha salido el SBC desafío de RTTK2, y os está gustando mucho últimamente que os ayude a hacer este tipo de SBCs, así que obviamente, si os sirve de ayuda, lo continuaré subiendo, así que vamos en este vídeo con el desafío del Road to the Knockout 2, así que bueno, vamos a ver el SBC, los requisitos, cómo hacerlo, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que bueno, antes de empezar a deciros que si te suscribes al canal con la campanita activada, en tu próximo sobre te va a tocar ese Jude Bellingham del evento del Road to the Knockout de la Champions League. Si no te suscribes al canal, no te va a tocar absolutamente nada, así que yo que tú me suscribiría para tener mucha suerte, y que me tocaran cartas chetadas en mis sobres, y tenemos un caminante, ojo, cuidado, ¡es Salah! ¡Tenemos a Mo Salah, gente! En un doble más 77 random, que estaba abriendo por aquí, tenemos a Mohamed Salah, que vale 300.000 monedas. ¡Vaya triunfada nos acabamos de pegar, gente! ¡Abriendo el sobre me toca Mo Salah 89 de media! ¡Wow! Pues jugadorazo que, por supuestísimo, que voy a utilizar. ¡Qué cartaza, gente! ¡Madre mía! Esto sí que no me lo esperaba, que nos tocara un Salah en un sobre random. Mientras presentaba el vídeo me he preparado las mejoras doble más 77, y nos toca Salah. ¡Wow! Creo que es la carta más cara que me ha tocado este año por ahora. Sin duda, diría que es Salah y Foden, las cartas más caras que me han tocado. Bueno, y la Minja Malif, las tres cartas, y Cannavaro. ¡Joder! Estoy teniendo suerte. Ahora que empiezo a pensarlo, estoy teniendo suerte, la verdad. Salah, Cannavaro, la Minja Malif... ¡Wow! Estoy teniendo bastante suerte, pero bueno. ¡Wow! ¡Salah! ¡Increíble! Todavía estoy bugueado, gente. Pero bueno, igualmente vamos ya con el desafío de Road to the Knockouts 2, ¿vale? Que completa este desafío para ganar un sobre de futbolistas Electro Premium transferibles. De nuevo, aparte este sobre, si no me equivoco, traerá también platas y bronces. Y los platas y bronces suelen venderse bastante caros algunos. Así que, muy bien, este SBC. Dos días para completarlo. Solo piden una plantilla y nos dan un sobre de futbolistas Electro Premium, como os he dicho. Así que, bueno, vamos a comenzar el SBC. Y por aquí tenemos los requisitos. Al menos un jugador de primera adquisición, que para el que no lo sepa, un jugador de primera adquisición es un jugador que te haya tocado en un sobre. Un jugador que no lo compres, ¿vale? Que te haya tocado en un sobre, que lo hayas conseguido en objetivos, en SBC, lo que sea. Pero que no sea comprarlo, ¿vale? Mínimo cinco nacionalidades distintas. Jugadores del mismo país, máximo tres. Futbolistas de oro mínimo nueve. Química 22. Bueno, pues esto parece, la verdad, bastante sencillo. ¿Qué os recomiendo para este SBC? Hacerlo todo con una misma liga. Ponemos menor valoración. Y por aquí buscáis una de las grandes ligas. La que penséis que tenéis más jugadores. Yo voy a probar con Ligue 1, por ejemplo. Y, pues nada, vamos a darle, ¿vale? Vamos a ir poniendo jugadores hasta llegar al 22 de química, básicamente. Es la idea que tengo yo para el SBC. No creo que sea más complicado que eso. Vamos a ir poniendo por aquí jugadores. Mira, Asensio por aquí tiene buena media. Marc André también. Barcola, prefiero no entregarlo. Gonzalo Ramos me viene bien. Y Golovín. Tengo 21 de química. Vale, pues... Yo creo que si pongo un jugador francés, el que sea, ya, me daría la valoración, ¿vale? Aunque no sea de la Liga. Vamos a buscar un francés, el que sea. ¿Con esto me da 22 de química? Sí, sí que me da. Vale, pero a poder ser que no sea de oro. Vamos a buscar un francés que no sea de oro. Que sea una carta peor, ¿vale? Una carta peor. Vamos a buscar este termo derecho. Si no... Esto lo hemos puesto. Bueno, vamos a poner uno de oro entonces. No pasa nada. Bueno, con esto tenemos el 22 de química, ¿vale? Que es lo primero que teníamos que completar. Y ahora me falta poner un jugador de oro. El que sea. Vamos a poner menor valoración oro. Vamos a poner un oro común a poder ser. Vamos a poner a Lucas Boye, por ejemplo. Y ahora ya, pues, simplemente tengo que completar. Voy a poner jugadores de bronce, ¿vale? Vamos a poner a Gurd. Y vamos a poner a este tío. Mismamente. Yo creo que con esto debería estar. Y sí, tenemos el SBC completado, ¿vale? Completadísimo. Lo de primera adquisición al menos uno. Perfecto. Porque he puesto los 11 jugadores de primera adquisición. Luego hemos puesto jugadores de la Liga GAN hasta llegar a la química, ¿vale? Os recomiendo eso. Elegir una liga, la que queráis. Y poner jugadores de esa liga hasta llegar al 22 de química. Y una vez llegáis al 22 de química, ya ponéis jugadores random y ya. Así que, bueno, lo dicho. Yo he puesto jugadores de la Liga GAN hasta llegar al 22 de química. Y nada. Teniendo cuidado de poner como máximo 3 jugadores de la misma nacionalidad. La nacionalidad que más jugadores he puesto es franceses. Y he puesto 3 justos. Y luego, bueno, pues he puesto una carta aquí random de oro. Para llegar a las 9 cartas de oro que nos piden. Y luego 2 de bronce para completar. Y ya estaría, ¿vale? Así que, bueno, muy fácil de completar el SBC Desafío 2 de Road to the Nail Couch. Muy sencillo, sinceramente. Y, bueno, pues por aquí lo tenemos. Completado y nos dan un sobre transferible. Así que, muy interesante. Y, por supuesto, vamos a abrirlo en el vídeo. A ver qué nos toca y a ver cuántas monedas sacamos, ¿vale? Vamos a contar más o menos cuántas monedas sacamos. Bueno, no nos da ni la épica de ver un caminante, gente. Directamente nos tira este Statch y ya, no nos dice ni caminante. Bueno, Statch por aquí. Bueno, precio de media, así que no lo venderé. Mateta. Mira, este puede costar algo. Francés, Premier League. Podría llegar a costar algo. He visto uno ahí en 900 monedas. Voy a mirar por aquí a ver qué precio dicen. Aunque, bueno, las páginas que dicen precios, no os fíéis mucho. Porque casi nunca están bien del todo, ¿vale? Dice que unas 600 monedas. Bueno, le daremos caso esta vez. Vermeeren, unas 400. Mechele, puede que otras 400 monedas. Este rol... A ver, también os digo, los jugadores que no sean muy caros no los vendáis. Guardaroslo porque os pueden salir para próximos SBCs. Mira, este rol parece que cuesta algo más, la verdad. Este rol es más, más interesante, la verdad. Lo que pasa es que, claro, te metes a ver precios en Foodbeam y te dice que llevan sin actualizarlo 3 horas. Y, pues, la verdad, dices, bueno, pues hace 3 horas tendría un precio que ahora puede que no tenga. Así que no me fío mucho de esas cosas, la verdad. Bueno, este rol lo hemos visto en 900 monedas. Lo más barato. Bueno, yo lo voy a poner en 800 y que se vaya vendiendo, si quiere, ¿vale? Y vamos con los platas, que es donde empieza la gracia. Plata del Frankfurt francés. Cuidado. 1.700 monedas el más barato por ahora. 1.600. 1.400. He visto uno. 1.400. Por ahora lo más barato que he visto. 1.300, 1.200, 1.000 monedas el más barato. Pues le sacamos 950 monedas a este jugador de una. Por aquí, bueno, este baratito. 550 lo estoy viendo, así que voy a ponerlo en 500 y que se venda rápido. Este Euronet en 450. Bueno, lo vamos a poner en 400 y que se vaya vendiendo sin prisa. Who know, francés. Cuidado. Bueno, 550 he visto uno. 400. Vamos a poner en 400 y que se venda. Sigamos. Lencinas. Por aquí. Este es muy barato. Este ni lo voy a vender. Batista Meyer. 800. 500. 450. Bueno, le voy a poner en 350 y que se venda. Y por aquí tenemos a este Wender brasileño. Este puede costar algo también por ser brasileño. 750. He visto uno. Bueno, le vamos a poner 650 y que se vaya vendiendo. Bueno, pues sinceramente no he contado cuánto habremos ganado. Pero yo creo que bien. Y bueno, si lo hubiera vendido todos los jugadores, pues más dinero lo hubiera sacado el SBC. Pero bueno, no he vendido casi, o sea, no los he vendido todos. Y aún así algunas moneditas las sacamos al SBC. Mira, este rol ya se ha vendido. Igual podría haberlo vendido un poquito más caro. Nunca lo sabremos. Así que bueno, vamos a, antes de terminar el vídeo, vamos a hacer alguna de las mejoras doble más 77, ¿vale? Porque hombre, si al inicio del vídeo me ha tocado Salah, sinceramente voy a hacerme alguna que otra mejora más. La verdad, si me dan esas noticias tan buenas, gracias a Sports por las noticias, por los jugadores chetados. Pues si me dan esas cositas, yo sigo confiando y me tengo que hacer las de hoy. Obviamente estas mejoras se pueden hacer tres veces al día, como os he dicho ya varias veces. Y por tres veces al día que se pueden hacer, yo recomiendo que lo hagáis y que probéis suerte. Porque os puede pasar como me acaba de pasar a mí, que os toque un Salah o cualquier carta chetada. Así que bueno, yo le agradezco a Sports, desde aquí, por darme esas cartas tan chulas en los sobres. La verdad, muchas gracias a Sports. Bueno, por aquí ponemos siete jugadores de oro único y ahora hay que poner cuatro jugadores de oro común. Me he pasado con los jugadores de oro único, tengo que quitar uno. Vale, ahí está. Y ahora ya sí que sí ponemos jugadores de oro común, tal que así, por ejemplo. Y nada, pues con esto tenemos la mejora doble más 77 hecha, ¿vale? Voy a hacérmela dos veces, ¿vale? Voy a hacerlo otra vez y así abrimos dos veces de golpe el SBC, ¿vale? Así tenemos más contenido de calidad, más sobrecitos para el vídeo, ¿no? Así que venga, por aquí ponemos oro único, menor valoración y volvemos a lo mismo. Marusic por aquí, Danso, Zadrai... Los jugadores así más interesantes intento no entregarlos por si sale alguna evolución que mole o por si en algún SBC necesito jugadores de esa nacionalidad en específico. Intento entregar en estos SBCs, como os he dicho ya más de una vez, los jugadores que tengan nacionalidades más raras o yo creo que no van a tener una evolución interesante, cositas así, ¿vale? Así que bueno, ponemos esto por aquí, tenemos los siete únicos, cuatro comunes y nada, pues con esto completamos la segunda repetición del SBC y así lo abrimos dos veces. Se puede hacer tres veces, pero bueno, para que tampoco se haga el vídeo muy largo, lo hacemos dos veces en este vídeo, lo abrimos y a ver si tenemos suerte, ¿vale? Así que venga, lo abrimos por primera vez. No tenemos caminante, así que lo salto directamente y tenemos... Bueno, una media 91 por aquí para el almacenamiento que nos servirá pues para algún SBC, ¿no? Y vamos ya con la segunda y última, por aquí lo tenemos, doble más 77. Tampoco tenemos caminante, así que lo vamos a saltar. Y tenemos... Pues la verdad que bastante, bastante regular, eh, Aspods. Podrías haberte currado más los jugadores en estos sobres, pero bueno, habiéndome dado sala antes, no me quejo. Así que chicos, ponedme en los comentarios si vais a hacer el SBC o no, ponedme también que os ha tocado, dejad vuestro sub, peli, suscribiros... Y nos vemos en la próxima... Adiós...